En Querétaro, Centro de Congreso, se llevó a cabo el ciclo de conferencias magistrales del gasto federalizado, cuya finalidad es el de promover una cultura de la transparencia para un mejor desempeño de los servidores públicos y, con ello, asegurar el correcto ejercicio del gasto gubernamental. Durante la inauguración, David Rogelio Colmenales Páramo, el Auditor Superior de la Federación de Sacoque Querétaro, es el estado que menos observaciones por solventar tienen de la cuenta pública, de acuerdo al resultado de las últimas revisiones de la ASFE de la cuenta pública 2018. Con ello, puntualizó, el estado de Querétaro se convierte en un aliado en la fiscalización y en la rendición de cuentas. Me da mucho gusto estar, entre otras cosas, porque Querétaro es quizás el estado que menos observaciones ha tenido en nuestras últimas revisiones y estoy hablando de un proceso integral. en la fiscalización, nosotros tenemos un año apenas al frente de la Auditoría Superior, Emilio Barriga tiene unos seis meses, muchos de nosotros tenemos nuestro origen en la parte fiscal también. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, al declarar por inaugurada las conferencias magistrales, estableció el compromiso de que el estado continúe siendo líder en el índice del desempeño del gasto público. Los recursos federalizados son de todos los mexicanos, no son de los gobiernos. Administrarlos con honestidad, eficacia y total transparencia no es ninguna medalla para nadie, es una obligación de cualquier gobierno y de nosotros principalmente. En Querétaro, afortunadamente, así está ocurriendo y por lo menos hasta el 30 de septiembre del 2021 va a ocurrir. Hoy somos líderes en el índice de desempeño del gasto público. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.